A día de hoy podemos dar una gran noticia a todo el eje cafetero. Tenemos habilitado en la Clínica San Rafael el servicio de radioterapia, que junto con la cirugía, la quimioterapia y todos los servicios adyacentes que nos rodean podemos darle a nuestros pacientes un tratamiento integral en el cáncer, cubriendo así todos los frentes posibles que un paciente requiere para su curación o para su paliación. Podemos atender un paciente desde que llega al servicio de urgencias, recibe su tratamiento de quimioterapia, de radioterapia o su cirugía, sea el caso que requiera, así como los seguimientos, los apoyos diagnósticos, terapéuticos que todo paciente necesita. En la Clínica San Rafael nos hemos equipado con un equipo humano altamente calificado, así como de una infraestructura tecnológica de última generación que nos va a permitir brindar tratamientos más seguros, más rápidos, más eficaces y preservando siempre el tejido sano circundante, disminuyendo así los posibles efectos secundarios. Podemos decir hoy a todo el personal del eje cafetero que en la Clínica San Rafael contamos con un servicio, una unidad oncológica integral en el que podemos darle todos los tratamientos que un paciente diagnosticado con cáncer requiere, teniendo en cuenta los tres pilares fundamentales del tratamiento contra el cáncer, la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, así como los diferentes servicios que también son apoyo en el tratamiento de estos pacientes.